oiga no usted le dice con mucho cariño la sopita para usted no usted que esta porfiao una sopita para que se recupere un poquito cuida a su vieja no 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 porque no no puede porque no puede se puede morir si una sopita dice que le duele el corazon entonces si le duele el corazon voy a tener que llamarlo para medico por los matazanos si los voy a ir a llamar ahora mismo le van a sacar el corazon oiga no se ve tan porfiao pues una sopita que viene re bien ya pues una delicia no no oiga pues una sopita no te va a hacer bien no oiga yo soy la nazi una sopita pero acompañada con vinito ahí si no tampoco tampoco quiere vino no 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 no